Hola, en este tutorial les voy a explicar cómo utilizar un mock-up. Sí, bueno, primero que nada, un mock-up es una especie de fotomontaje que permite que a nosotros los diseñadores mostremos una vista previa de cómo quedarían nuestros diseños. Sí, entonces, es un apoyo visual bastante bueno para nosotros en el que, pues, no necesariamente a lo mejor tenemos que imprimir algo para ver cómo se ve al final, sino que, pues, esto nos da una referencia. Por ejemplo, este es el mock-up que yo voy a utilizar. Esta es la imagen que yo voy a intervenir en el mock-up para ver más o menos cómo se ve esta imagen en un marco. Sí, en esta imagen. Y bueno, primero que nada, los mock-ups se pueden descargar de diferentes páginas. Los mock-ups ya hechos, porque hay mock-ups que uno los puede generar desde un inicio. Entonces, estos son ya plantillas en las cuales, pues, únicamente colocamos lo que es nuestro diseño y ya podemos previsualizarlo. Les comparto diferentes páginas en donde pueden descargar mock-ups. Estos pueden ser ya sea de manera gratuita o también de paga, ya dependiendo, y también, bueno, de diferentes como presentaciones ya lo que nos funcione más. Estos mock-ups a la hora de descargar se descargan en un archivo comprimido. Y este archivo comprimido, dentro de él, bueno, ya a la hora de descomprimirse, viene en carpetas. En este caso, bueno, yo tengo lo que es, estos son carpetas de mock-ups. Y, por ejemplo, esta es la que vamos a utilizar. Esta viene un archivo comprimido y dentro de la carpeta, si yo le doy doble clic, dentro de esas, pues, me viene lo que es un archivo en JPG para previsualizar cómo es el mock-up, así como también el archivo en Photoshop para poder editarlo y así como también, bueno, las licencias. Sí, entonces, vamos a empezar trabajando. Vamos a abrir el mock-up en Photoshop. Y, bueno, así se me va a aparecer. Yo tengo de este lado lo que son ventanas, ¿no? Una de mis ventanas que voy a tener es la de layers. En este caso, si no me aparece, me voy a ir a ventana y me voy a ir a capas, ¿sí? Para que me aparezca. Entonces, de este lado me aparece, este, ahora sí que todo lo que se desglosa en el documento, todas las capas. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, si yo le quito un ojo, este se me quita la edición de lo que son las sombras. O sea, incluso en cada carpeta, pues, se distribuye en diferentes ediciones, ¿sí? Aquí yo cuento con dos sombras, ¿sí? Aquí vienen como diferentes detalles en las cuales, pues, ya yo me voy a dar cuenta. Por ejemplo, en esta le puedo quitar el fondo gris, ¿sí? Y, bueno, de este lado tenemos estos dos layers que vendrían siendo las, este, ahora sí que las imágenes principales en donde yo voy a colocar lo que es mi diseño. Bueno, estos cuadritos que podemos ver aquí señalados, bueno, estos cuadros son objetos inteligentes, ¿sí? Estos objetos inteligentes nos van a enlazar a otra pestaña de, este, de esta imagen. Por ejemplo, yo le voy a quitar a todas el ojito y nada más voy a dejar esta con un ojito, ¿sí? Y, únicamente en este layer me aparece esta imagen. Si yo le doy doble clic a este, este recuadro, automáticamente se me va a abrir otra pestaña con el, bueno, otro archivo con esta imagen, ¿sí? Así como también si me regreso al otro, este, yo puedo nada más abrir este, inclusive puedo abrir todo sin ningún problema y lo que voy a hacer es darle doble clic y automáticamente se me abre la otra imagen, ¿sí? En estas es donde yo puedo colocar mi diseño, sin embargo voy a utilizar la más pequeña que vendría siendo esta, es donde yo voy a intervenir mi diseño, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es abrir mi imagen que voy a colocar ahí, entonces voy a abrir la de mi, la del perrito, aquí la tengo y bueno, esta la tengo en JPG, así también podemos abrir en PNG imágenes, ¿sí? Ya dependiendo, entonces lo que yo voy a hacer como continuación es esta pestaña que tengo aquí, la de mi diseño, la voy a arrastrar hacia abajo de tal manera que yo pueda ver ambos, o sea ambos archivos, ¿sí? En este caso el archivo de la imagen del Mocot, así como también de mi diseño y con la herramienta, aquí del lado izquierdo tenemos varias herramientas, la de movimiento, le doy clic y a mi diseño lo que voy a hacer es seleccionar, arrastrar y soltar cuando ya esté en mi otro archivo, así me parece, sin embargo yo le voy a cambiar el tamaño, entonces le voy a dar control T o comando T para que pueda modificar el tamaño y con shift seleccionado y suelto primero el cursor, voy a cambiar el tamaño inclusive con shift y alt al mismo tiempo, es para que quede así lo, lo, o sea que no se me mueva tanto la imagen y eso es para cuidar la proporción, suelto cursor y suelto lo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner mi imagen Este, aquí vamos viendo que me estorban como las letras y así el fondo, entonces lo que voy a hacer es aquí de este lado tengo mis ojitos y lo que voy a hacer es quitar lo que es el fondo, así como el fondo gris y como las letras ¿Qué puedo hacer? Voy a, de este lado, de abajo, voy a crear un nuevo layer, le voy a dar clic Aquí se me puso arriba de mi, este, de mi perrito, entonces lo que voy a hacer es nada más arrastrarla para ponerla abajo porque si no, va a tapar el perrito, entonces lo que voy a hacer es seleccionar mi layer y, este, y con mi gotero voy a tomar, bueno, me voy a ir al otro layer para tomar la muestra del fondo del perrito y lo que voy a hacer es irme de nuevo al layer y automáticamente, bueno, se me va a ver más uniforme, ¿sí? Entonces, si así me gusta cómo quedó el diseño, lo que yo voy a hacer es irme a archivo, guardar únicamente y automáticamente va a detectar en mi archivo, este, original del mockup que se me guardó la imagen, ¿sí? Aquí lo podemos ver, entonces, bueno, aquí es más o menos, nos podemos dar una idea de cómo está, este, preestablecido por ejemplo, así ya se vería como un cuadro, ¿ok? De esta manera, ahora, yo ya, eh, un, ya una vez que yo ya tengo mi diseño si me gustó cómo quedó, únicamente le voy a dar en archivo, guardar como y ya sea en PSD, o sea en Photoshop para volver a editar o cualquier cosa, o si no JPG, ¿sí? También la, este, otra opción que se puede hacer para realizar los mockups es si uno quiere de una manera más, eh, ahora sí que concreta, o sea, más específica de la medida entonces lo que vamos a hacer es con la herramienta de selección, que vendría siendo esta voy a tomar la medida que más o menos quiero y aquí me aparece de 11.8 por 5.6, ¿verdad? Bueno, en este caso 5.7 entonces esta es la medida que debo yo tomar para, o sea, para algo más en específico le voy a dar control D para quitar la selección entonces me voy a ir a mi archivo al de, al, a donde yo trabajé el perrito para que desde cero, pues lo haga en ese tamaño, entonces yo voy a abrir mi archivo del perrito, este lo tengo en ilustrador y lo que voy a hacer es archivo nuevo, voy a abrir un archivo con las medidas que, este, ahorita tomé la orientación es la horizontal, la que ahorita vimos y voy a poner 11.8 por 5.7 centímetros ¿sí? Recuerden, me da en centímetros, porque así me los está dando en el otro programa y RGB, porque se va a ver en dispositivos electrónicos y crear entonces yo ahorita estoy creando el tamaño del archivo al igual que el tamaño que yo tengo aquí en el mockup ¿sí? después lo que voy a hacer es bueno, ya que tengo mi archivo nuevo voy a seleccionar mi imagen la voy a copiar con control C o comando C y la voy a pegar con control V o comando V y para que no se me manipule mi imagen ya que son vectores lo que voy a hacer es objeto trazado contornear trazado para que no se me manipule y si fuera texto sería crear contornos ¿ok? o convertir a curvas entonces bueno, aquí yo tengo nada más así este elemento y por ejemplo yo lo quiero poner aquí en medio y le voy a hacer un fondo y lo voy a mandar para atrás y lo voy a poner de color negro ¿sí? listo entonces yo ya tengo este mi fondo voy a pasar un poquito más del nivel de la hoja para que me quede totalmente negro al fin y al cabo mi mesa de trabajo es del tamaño ¿sí? entonces lo que voy a hacer es archivo exportar exportar como y lo voy a guardar como repito en jpg usar mesa de trabajo rango 1 ¿sí? le voy a dar en exportar en rgb en resolución alta ok entonces yo ya tengo mi archivo en jpg al tamaño este más preciso de mi mockup entonces lo que voy a hacer es irme a este archivo donde yo puse mi perrito y lo que puedo hacer es quitar mientras el perrito y voy a abrir el archivo que acabo de hacer aquí está y lo que voy a hacer es lo mismo mandar mi pestaña hacia abajo yo poder ver ambos archivos y lo voy a arrastrar y lo voy a acomodar de tal manera que se pueda empalmar ¿sí? voy a agrandarlo un poquito y listo entonces ya me quedó así al tamaño un poquito más específico junto con el fondo y lo que voy a hacer es archivo archivo nada más guardar ¿sí? y con nada más archivo guardar me voy a ir a mi otro a mi otra pestaña y automáticamente así se me guarda ¿sale? entonces bueno esa es una manera de las que se pueden se pueden manipular como les digo sombras luces aquí con el ojito o inclusive pues crear a lo mejor otro fondo en este caso se puede crear otro layer y lo podemos a lo mejor poner en color rosa le podemos bajar un poco la opacidad ¿sí? entonces bueno ahora sí que es jugar con ahora sí con este material que nos brinda cada mockup que pues es de manera diferente se pueden manipular los colores ahora sí que se pueden también quitar entonces ya es a gusto de cada quien al estilo de cada quien pero bueno ojalá que les haya podido ayudar en esta parte de los mockups y ya al final pues se guarda en JPG o PSD como les había comentado PSD para pues seguirlo editando por cualquier cosa o si no en JPG si ya nos gustó cualquier duda bueno me pueden dejar un mensaje y espero que sí les haya servido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!